Bien, antes de poner en marcha un motor de cualquier vehículo, hay que hacer algunas prácticas que son obligadas y que son precisamente lo que hacen que la maquinaria se conserve bien, en buenas condiciones, evitamos problemas mecánicos e inclusive de que se llegue a desvielar el motor por no tener los cuidados suficientes. En este caso de la maquinaria agrícola, nosotros tenemos que empezar por revisar los niveles de aceite, de agua y de combustible. En este caso vamos a revisar el nivel de aceite y nosotros podemos ver que está dentro de los niveles o el rango de niveles propios o apropiados. Entonces está bien el aceite, después de que nosotros revisamos el aceite y estando por este lado del motor, tenemos que revisar que los filtros, la maquinaria agrícola tiene un sistema de filtración del combustible porque el diésel viene muy sucio de principio, desde que lo sacas de la gasolinería, de la estación donde vas a comprarlo. Es un combustible que no es tan puro y a veces trae agua, trae asientos de los mismos tanques donde lo almacenan en las estaciones de combustible y de por sí es sucio el diésel. Y toda la maquinaria o todos los motores a diésel tienen un sistema de filtración. Aquí está uno, aquí podemos ver otro, este vasito de plástico. Aquí está la bomba cebadora. ¿Qué es la bomba cebadora? Bueno, es la que utilizamos, es una bomba manual que utilizamos para que corra el combustible por estas líneas y llegue a la bomba de inyección. Esta es la que hace que haya presión y mande el combustible al motor, a los inyectores, estos son los inyectores. Y por aquí inyecta, como su nombre lo indica, es un inyector que inyecta, pulveriza el diésel para que explote dentro del motor. Pero vamos a seguir con el sistema de filtración. Decíamos, aquí está un primer filtro, este conducto viene del tanque, entra este primer filtro y déjenme terminar de una vez con esto. Lo que nosotros debemos de hacer es, en este filtro, todas las mañanas o cada vez que prendamos la maquinaria, debemos de purgar, porque aquí en la parte de abajo hay sedimentación de impurezas, pero también se asienta el agua. Entonces, lo que debemos de hacer siempre en la maquina agrícola es abrirle un poco para que salga la suciedad y el agua. Habiendo hecho esto, tenemos que revisar este filtro. Este filtro, como podemos ver, está muy sucio. Este, debemos de quitarlo y darle una limpiada. Tiene un filtro, una malla, para que cuele las impurezas, para que las deje allí. Dentro de ese filtro podemos ver, ese filtro tiene en el centro, en el centro del vasito de cristal, tiene una mallita, una especie de filtro donde se quedan las impurezas y entonces sale el combustible ya más limpio. Pero no termina ahí todavía la seguridad de la limpieza del combustible. Pasa por la bomba cebadora, como decíamos, sigue este conducto y llega a otro sistema de, aquí va el conducto, y llega a estos, a este sistema de filtración. Estos son unos filtros cuates que casi todos los John Deere los traen. Y estos filtros son de, estos filtros son desechables. Cuando, cuando están demasiado sucios, entonces lo que hace uno es sacarlo, saca todo el cartucho. Este es el cartucho, que tiene papel, que filtra, un sistema de filtración en base a papel, y este muy poroso. Y primero pasa por este filtro, es un primer paso, pasa este segundo filtro, y ya ahorita llevamos cuatro filtros, si revisan. Bien, este fue el primero, adentro tiene un cartucho, este es el segundo, que es, es, no es desechable, este es el lava. Pasa estos, que sí son desechables, cuando están tapados hay que tirarlos y volver a poner un cartucho. El cartucho es toda esta parte de, de cristal, son bien ensellados. Y luego, se viene el combustible a llegar a lo que es la bomba de inyección. Bien, dicho esto, pasamos a revisar los, los niveles de, de, de agua y de, y de combustible. En el caso de este tractor, no le, no le sirves el, por, por andar metiendo varillas a revisar el, el diésel, el nivel de diésel. O a sacar, a veces es, un, un riesgo que metas una manguera a una, a un tanque de, de cualquier vehículo, en este caso los tractores. A este tractor se le sacó diésel con una manguera para, para pasarle a otro. Y lo que, lo que pasó fue que se averió el, el flotador y el, y el indicador del combustible en ese tractor dejó de funcionar porque se echó a perder la bomba. De, perdón, la, el flotador, el flotador que va dentro del tanque y que es el que, el que indica en el tablero de indicadores, este, se averió. Ya no podemos saber en, en ese tablero si, 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 la cantidad de diésel que trae y se tiene que meter una varilla. Entonces, revisando los niveles de, 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 de combustible y de agua, pasamos entonces a llenar las llantas de aire, las que estén bajas. Que chequemos la presión de, de las llantas, como lo vamos a ver a continuación. Bien, el paso siguiente es revisar los niveles de diésel y de, y de agua y en este caso, vamos a, se le va a poner agua porque le falta al radiador. Es, es, el radiador es parte del sistema de enfriamiento. El agua pasa por diferentes conductos dentro del motor y es el que hace que, que el motor se mantenga, se mantenga en una temperatura que no sea riesgosa para, para la maquinaria. Entonces, aquí estamos a, se está llenando a nivel, al, al nivel que se recomienda para mantener el sistema de enfriamiento en buenas condiciones. Y de ahí pasaremos a revisar también el, el, el combustible. Bien, como, como no tiene, como el indicador, se averió el indicador del nivel de combustible, entonces metemos una varilla para saber qué niveles tiene. Antes de llenar el tanque de combustible, como decíamos, el diésel, eh, viene desde donde lo adquieres en las estaciones de servicio, eh, hábles de cualquier estación, ya de origen el, 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 el diésel, eh, no viene tan limpio. Y nosotros empezamos a, los cuidados del motor o de la, el sistema de inyección, eh, que es la bomba, cuidar la bomba y los inyectores desde la, desde la, eh, el re, el relleno de, de combustible al tanque. Entonces, vamos a ver qué es lo que hacemos, hay que, a veces se vacía directamente con manguera y estamos poniendo en riesgo la inversión de nuestra maquinaria. Y en este caso, pues hay que buscar un, un embudo, eh, que nos permita hacer una primera filtración de, 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 de ese, eh, de ese combustible. Y vamos a ver, este, el sistema de este, de este, eh, de este embudo. Este, este embudo tiene dentro una, un sistema que nos permite hacer la filtración. Vamos a ver cómo está el, el, el filtro. Sácalo para que se pueda ver el, 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 la cantidad de suciedad que tiene. No, no los acudas. Yo creo que lo que quiero es que vean ese filtro, ya no lo vamos a, a ocupar. Ahí se quedó una primera filtración de, de las impurezas. Vamos a ver cómo colocamos el siguiente filtro. Casi todos los, los embudos, eh, traen una coladera como esta, ahí en la parte de, de abajo. Pero eso no es, no es suficiente porque las impurezas todavía, este, se pasan. Son algunas partículas de impurezas muy delgadas, obviamente que se pasan y esto hay que evitarlo. Hay que ponerle, eh, un, una primera filtración. Bien, vamos a rellenar de combustible. Bien, es la primera filtración antes de que pase a, el combustible a, al tanque para que después se despegue. Entonces continúe su recorrido por los diferentes filtros que ya hablamos hasta llegar a los inyectores y, y estos a la cámara de combustión. De esta forma cuidamos bien nuestro motor. Y algo importante también aparte del motor, eh, es esta bomba que es la que hace la función de inyectar el combustible pulverizado a, eh, junto con los inyectores al motor. Y hay que cuidar nuestra inversión. Estos son pasos tan importantes para que la maquinaria se esté cuidando. Hay maquinaria que tarda muchos años, eh, en descomponerse porque sus dueños son muy cuidadosos con estos detalles de filtración, de, de checar los niveles de, del aceite. Y el agua, el sistema de refrigeración o de enfriamiento que es importante para que la vida del motor se alargue. Este motor no ha sido abierto en, en toda su, su vida útil o la, o la vida que ha tenido de utilidad. Este motor es un 4430 de la Yondir, con, ya decía, con seis cilindros, 140 caballos de fuerza. Es modelo 1978 y desde nuevo nunca se ha abierto el motor y ya anda en perfectas condiciones. Eh, consecuencia o, o gracias al buen mantenimiento que, que se le ha dado. Bien, otro paso importante es engrasar la maquinaria. El tractor ya se engrasó, pero quiero comentarles sobre, sobre la toma de fuerza. Esta es la toma de fuerza, eh, está marcada como, como no, no sé, realmente hay que investigar. Se conoce como PTO, PTO en inglés. Y esta toma de fuerza en este tractor, eh, tiene dos pasos. Uno de 540 revoluciones, o sea, eh, da 500, 540 vueltas por minuto. Eh, y lo que nosotros hacemos, y lo digo porque es un asunto muy especial para la gente que, que apenas está adquiriendo su maquinaria y de repente los conocedores y que hace negocio de compraventa de maquinaria, a veces quieren hacer el gran negocio con nosotros. Los tractores o los implementos traen, en, como en este caso de este encilador, eh, su caja de, su caja de velocidades o su transmisión, como dijéramos, que es esta, eh, en este caso es de, necesita de mil revoluciones por minuto. Entonces, una toma de fuerza, una toma de fuerza en un tractor de 540 revoluciones, eh, si lo ponemos a trabajar, es un, es un encilador de maíz de dos surcos, eh, requiere de, de mil revoluciones por minuto, mil vueltas, mil vueltas en esta toma por minuto. Si nosotros no llegamos a trabajar ese implemento con 540, lo que va a pasar es que no va a funcionar bien el, el, el implemento agrícola, eh, que está movido por el tractor, pero corremos el riesgo también de que el tractor, eh, eh, echemos a perder el motor, que lo desvielemos, porque si lo ponemos a trabajar en un tractor con 540 revoluciones en la toma, vamos a ver que el tractor se forza y avienta muchísimo, muchísimo humo por, por el escape. Ese es un, un signo de que estamos forzando el motor. Inclusive los tractores a veces llegan a parar, en el caso de que estén moliendo o encilando. Si no, va con las revoluciones en la toma de fuerza. Este tractor, eh, eh, lo documento porque, eh, alguien que tenga un tractor John Deere o algún tractor como los, como los, como los International, como los International o como los Cape viejitos tienen este sistema donde puedes cambiar, donde puedes cambiar, eh, la toma de fuerza de 540 a mil revoluciones. Entonces, en este caso, está preparado para mil revoluciones. ¿Cómo le, cómo le hicimos en este tractor? Nos apoyó, eh, la experiencia de una gente que ha trabajado siempre con John Deere y nosotros traíamos esta toma. Esta toma tiene unos seguros, un seguro como, como este que vemos aquí. Este lo presionas con las pinzas, sacas este seguro y se sale, se sale este, este PTO. Eh, si lo puedes cambiar, cuando requieras 540 revoluciones, tiene también su, su, su anillo de seguridad, su seguro. Lo aprietas, sacas esta toma y sacas esta otra y las intercambias. Cuando tú quieras 540 revoluciones, vas a meter este PTO, esta, esta espiga y este, y sacas esta. Dentro hay engranes que, si metes esto, va, va a tomar esos engranes, la fuerza de esos engranes, para que dé más vueltas más rápido. Y cuando tú quieras 540, que vaya más lenta, que vaya 540 vueltas por minuto, entonces usas esta, 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 esta espiga de la toma de fuerza. Bien, la toma de fuerza, eh, o la, la fuerza del tractor la traslada a través de, de, de esta barra y así es como hace que se mueve el sistema de, del implemento. Pero en este caso nosotros quitamos el cortador de maíz y pusimos, y pusimos, eh, un levantador. Va a levantar alfalfa, se la va a tragar, la mete por la boca del implemento y la va a, a moler aquí dentro de, aquí dentro de, de la, de este implemento. Ah, por favor saco, no, no le sacas eso. Bien, este implemento, eh, tiene un molino dentro, un sistema de cuchillas que van triturando la pastura y vamos a, vamos a verla. Este es el sistema que tienen los ensiladores. Trae un sistema, una serie de cuchillas, que son las que van, este, van girando y van cortando. Allá en, en el fondo tiene una contranavaja, eh, como, y funciona como si fuera una tijera. Este está muy filudo, demasiado filudo. Si nosotros, este, le diéramos con fuerza nos cortaríamos los dedos, eh, nos, nos haríamos daño. Eh, este, y las navajas deben de estar siempre mucho, 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 muy filudas. Hay que darles filo, eh, dos, eh, cuando empezamos a trabajar y darles filo en el, a mitad de la jornada. Eh, ¿cómo se da filo a este, a este implemento? Simple y sencillamente se pone a trabajar. No lo hacemos porque al estar grabando podemos correr un riesgo, pero este funciona de la siguiente forma. Eh, deja, dale, dale vuelta, dale vuelta ahí. Vele dando vuelta, por favor. Por, en esta, a ver, en esta parte, en esta parte de aquí, hay una, hay una, hay una lima. Entonces, cuando ponemos a trabajar el, el tractor, eh, va muy fuerte, dando muchas vueltas ese, ese sistema de navajas. Y nosotros lo vamos recorriendo, vamos recorriendo esto que, que ven ustedes aquí, con esta palanca. Lo vamos jalando y solito se va dando filo. Este implemento tiene, tiene esta, tiene la función de que da de reversa. Si nosotros jalamos esta varilla hacia adelante, entonces, entonces el sistema da vuelta hacia atrás, hacia atrás. Ahorita, como ven, se atranca porque el sistema ahorita tiene la función de dar hacia adelante, de cortar. Pero cuando vamos a afilar, nosotros recorremos esta varilla, recórrela para allá, salco, ahorita, ahorita pueden ver que hacia, hacia atrás no da. De aquí, de aquí, por favor, salco, nada más, aviéntala. Si nosotros aventamos esa varilla, desde el tractor, se puede jalar, ahí está. Ahora, entonces, ahora, ustedes pueden ver que hacia adelante, dale más porque no, no. Bien, como decíamos, si nosotros vamos a hacer el corte de la pastura, nosotros hacemos, ponemos en una posición esta varilla. Desde, desde allá, desde el tractor, la jalamos y entonces el sistema va a estar cortando. Pero si nosotros la jalamos, este, hacia atrás, entonces el sistema va a empezar a dar vuelta al revés. Y en el momento que está dando vuelta al revés, nosotros con la, con la navaja de afilar, que está aquí, que se recorre hacia todos los lugares, pero además de que tiene un sistema de, para, para bajar y subir, según el corte que nosotros le queramos dar, está, está esta palanca que es la que hace que, que suba y baje el nivel de la, de la piedra de afilar para que cada navaja se vaya afilando automáticamente. Bien, amigos, vamos a ver el funcionamiento de, de esta, de esta, de este implemento. Bien, amigos, déjenme decirles que siempre que vamos a trabajar, todo tiene su, su lado de inicio. Y en este caso empezamos en las cabeceras, para que cada vez que, que estamos, cada vez que estamos con el reactor, cada vez que vengamos con el reactor, este, saliendo, no tengamos el problema de, eh, no tengamos el problema de que pisemos precisamente, eh, la pastura que está tirada en la cabecera. Luego entonces, levantamos la pastura que está en la cabecera, para que cada vuelta ya esté libre, y no hagamos pisadero, y por consecuencia tengamos pérdida de, eh, de, de pastura. Hay algunas, algunas, eh, prácticas o secretos que debemos de conocer cuando andamos trabajando, en este caso con un ensilador, o con algún implemento que, que esté movido por la toma de fuerza, como en este caso, el, este levantador se atacó. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Está atacado, porque esa bola de pastura, la debimos de haber pasado, eh, más despacito, pero no tuvimos el cuidado. Y bueno, ahí se nos atacó. Vamos a ver la forma de, de por qué está atacada. ¿Entendemos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No lo vamos a hacer con la mano, el, el destrabarla. Vamos a hacer que, eh, que, que el implemento funcione al revés, para que saque la pastura. Entonces, lo que hacemos es que esta palanca, esta varilla, esta palanca, la vamos a jalar hacia, hacia adelante. Y ya que la jalamos, ya que la jalamos hacia adelante, entonces, eh, eh, va a empezar a, a destrabarse ella sola. Ahora, pues ya que le dimos, ya que le dimos, ya que jalamos la palanca, volvemos a tomar, volvemos a accionar la toma de fuerza, y veramos qué es lo que nos va a hacer. Ahí está, echó, echó, echó para afuera, eh, se está desatacando sola. Volvemos a regresar la palanca, y va a empezar a, va a empezar a volver a tragarse, eh, la pastura. Pues bien, ya que se desatacó, estaba, la, la boca, por donde entra la, la pastura estaba atacada, y ahora vamos a volver a recorrer, a poner la, en su posición original, la palanca. Vamos a hacerlo. Bien, la teníamos así, para que diera al revés, y ahora la volvemos a accionar hacia atrás, a su posición normal, y, y, y vamos a esperar a que se trague esa pastura, con lentitud, para que no se vuelva a atacar. Ahí está trabajando, ahí en boca normal, ya se desatacó de, de toda la pastura que tenía ahí trabada, y es por el descuido que tenemos, a veces, al andar operando la maquinaria agrícola, y si no tenemos, a veces, cuidado, llegamos hasta romper el implemento, es un implemento que va a tocar poquito. Bien, entonces, lo que debimos de haber visto es que estaba un montón de pastura, que no se secó precisamente por estar a montonado, y eso fue lo que hizo que se trabara, eh, el, el levantador. Entonces, pasamos de esa parte, y ya empieza en forma normal a hacer el trabajo. Para los que no están tan familiarizados con este trabajo en, en el campo, esta es una parcela de alfalfa, con la que alimentamos el ganado, y ya, el, el ganado es de cualquier ganado. Entonces, eh, después de que se secó, se, se hicieron estas líneas que normalmente en el campo le llaman chorizos, chorizos de pastura. Y nosotros, al empezar a trabajar, levantamos primero las, los chorizos, eh, o la, o las líneas de pastura de las cabeceras, para que el tractor pueda, o la maquinaria pueda dar vuelta, sin, sin echar a perder, por, por, pisar con las ruedas esa pastura. Entonces, vamos a ver, nosotros traemos pegado aquí el implemento, este, que es el que va a hacer todo el trabajo de levantar, de levantar, este, la pastura. Quiero antes decirles que, que normalmente esta pastura, eh, eh, estando ya preparada como ahorita, eh, normalmente se trae la empacadora, la empacadora, para que vaya haciendo los cuadros, o las pacas de, de alfalfa, más o menos, entre 30 y 40 kilos. Eh, pero, eso representa un costo, eh, la, el empaque. Y, normalmente, cuando empacamos, tenemos que gastar, con la mano de obra, si es que no se tiene un levantador, que, que en otro video les voy a presentar, como es el levantador, va pegado al, al remolque, o a la traila, o, o al camión, y va levantando las pacas solas, y ahorrando semana de obra. En este caso, cuando nosotros, lo que normalmente hace la gente en estos rumbos, la mayoría de la gente, pues también, pues, por falta de recursos económicos, este, y porque no es fácil encontrarse por ahí alguna, alguna, algunas, algunos implementos usados en, en buen, en buen estado, y, y, y de buen precio. Que, que, que sean accesibles. Entonces, eh, normalmente, lo que se hace es que se empaca. Aquí, en este terreno, eh, le calculamos que salen alrededor de 250 pacas. Y 250 pacas, necesariamente, tienes que, tiene que venir alguien en el tractor manejando, eso no se escapa, operando, operando el, el tractor y el, y el, y el implemento. Y, normalmente, va uno arriba de, del remolque, y van dos levantando las pacas. O sea, son cuatro gentes, eh, cuatro, cuatro, este, prójimos que van, eh, levantando las pacas para cargarlas. Este, con este implemento que es un ensilador, pero le quitamos el cabezal, le quitamos el cabezal de, de, del, 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 del cortador. El cabezal, que es el que corta, eh, la pastura, o sea, el maíz, y lo va moliendo en verde, y lo va levantando, y lo va aventando al remolque. No le quitamos el cabezal. ¿Cuál es el cabezal? Esta parte, que está en el frente. Esta. Eh, normalmente lleva dos picos, va, se lleva de a dos surcos, y se lo quitamos. Eh, es muy fácil de desmontar. Aquí lleva unos pernos, le quita los pernos, lleva cuatro pernos, acá lleva otro. Y le desconectas la cadena, que es la cadena que transmite el movimiento a, que transmite el movimiento a, 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 a ese implemento. Es esta cadena. Esta cadena tiene un seguro, quitas ese seguro, y, 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 y quitas el, despegas el, el, el cabezal. En este caso, el, el encilador, el, el que encila el maíz, que lleva los picos y va cortando el maíz. Se los quitas, y pones este implemento, este implemento, que es un levantador. Va levantando la alfalfa, como su nombre lo dice. La va metiendo ahí al molino, el, este, estos picos que ven aquí. Ahí meten la pastura, el, este, este cabezal levanta la alfalfa, eh, o el pasto, o lo que sea seco, y lo mete, lo mete y lo coloca aquí en esta parte. Y estos, estos picos lo avientan hacia adentro, donde están las navajas, que mencionamos, este, en un principio, que son las que se afilan. Y ahí pasa esta sección, y, y aquí hay un gusano, aquí hay un gusano, le decimos gusano, que es el que traslada. Vamos a verlo, es, es el que traslada la pastura, aquí está el gusano, que le decimos, es un sinfín. En los términos muy comunes de la gente del campo, le llaman gusano. Este va trasladando, va trasladando la, la pastura ya, ya molida, la va trasladando por ahí, hasta llegar a, a esta, a esta turbina que impulsa la pastura, y la, y la manda a la, la manda al remolque. Si ustedes ven, va levantando la pastura, todo lo que va haciendo va levantando la pastura, la va moliendo, y la va mandando al carro, este, donde, donde, eh, el carro al llenarse, también, no se ocupa gente, porque, eh, este, se le hizo un sistema para poder, eh, 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 como se dice, eh, vaciar solo, vaciarse solo con el hidráulico. También se lo vamos a presentar como, como se hizo el sistema. Pero bueno, aquí, con este, con este, eh, implemento, que ustedes ven, y lo van a ver ahorita trabajar, este, nos estamos ahorrando la levantadera de pacas, o la hechura de pacas, la levantadera de pacas, nos estamos ahorrando el, el bajar las pacas allá en, en donde las vamos a almacenar, nos estamos ahorrando el, después desbaratar las pacas, meterlas al molino, y moler, porque este, este implemento va haciendo todo ese trabajo, entonces tenemos un, un ahorro importante, eh, este, en el, en la preparación de las pasturas para el ganado. Normalmente, cuando se viene a empacar, hay que hacerlo cuando, cuando hay rocío, muy temprano, para que, la, hojita, la hojita de la alfalfa, que es, algo importante, no se pierda. Y en, ese es cuando empacamos, pero en este caso, nos interesa que esté bien seca la pastura, podemos hacerlo a cualquier hora del día, de preferencia, pues, cuando esté bien, bien asoleado, para que, para que, se triture muy bien, y ahí ya, cuando se lo damos a los animales en el pesebre, estos no desperdicia nada, a diferencia de cuando le das la pastura entera, la, el animal entra en el pesebre, y si algún otro lo está molestando, saca la cabeza, y se lleva los, los, los puños de pastura en el hocico, en la boca, y los va tirando en, en, en el corral, y eso es consecuencia de que después, algún otro animal o ella misma, levanta esa pastura del corral, y como ya, tocó el excremento, entonces, eh, levanta con esa pastura los parásitos, si no la llega a levantar del corral, entonces, está desperdiciando dinero, porque, porque, el animal, eh, en, al, al sacarle y tirarla, y dejarla en el, en el estiércol, pues, ya perdiste dinero. Bien amigos, vamos a ver el funcionamiento. Vamos a, a poner en marcha el tractor, y como siempre, hay que ponerlo en neutral, para que no, que se corra ningún riesgo, casi siempre, cuando pongan en marcha un tractor, hay que pisar el cloche, porque hay muchos riesgos, eh, hay que cuidar que no esté el implemento, eh, conectado, porque en cuanto pones a, a trabajar el tractor, eh, y empiezas a trabajar la toma, puedes tener algunos riesgos, lo que se recomienda, es que cuando eches a, 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 cuando comiences, cuando, cuando tuerzas la llave, cuando pongas en marcha el tractor, no debe de haber nadie, nadie bajo del tractor, en un, en un círculo de tres metros, en un, en una distancia de tres metros, eh, junto al tractor, por todos los riesgos, este, que se corren, eh, se han matado gentes, este, por no tener sus cuidados, y, y, y ese es de vital importancia. Bueno, vamos a poner en marcha el tractor, ya revisamos que alrededor de tres metros, no hay nadie al, al, alrededor, y torcemos la llave. Ahí está. Ponemos en marcha, ahorita está el, el, el implemento sin trabajar. Vamos a ponerlo en marcha, eh, accionando esta palanca, accionando esta palanca, que es la de la toma de fuerza, ahí la podemos ver. Eh, en los John Deere, eh, de este modelo, está la palanca en esta parte, depende del modelo del tractor y la marca, es donde van a encontrar la palanca de, para accionar la toma de fuerza. Sí, vamos a, vamos a, vamos a accionarla. Casi siempre hay que accionarla muy poco a poquito. Hay que ir subiendo la palanca poco a poquito, accionarla, no de golpe, porque entonces, este, se escucha hasta feo allá el implemento, y hay que hacerla que empiece a trabajar muy, muy poquito a poquito. Hasta que está en forma normal, nosotros, tenemos que buscarla, acelerar el tractor, de tal forma que llegue a las, en este caso de este implemento, hay que buscar que las revoluciones, lleguen a, ¿qué son las revoluciones? Las vueltas que den si dueñan el motor, entonces tenemos que buscar la forma de que llegue a las dos mil revoluciones, y empezamos a trabajar. En este caso, nosotros, tenemos que operar el tractor, en primera lenta, la velocidad más lenta que, que podamos, para que el tractor no se force, vaya haciendo un buen trabajo. Siempre que nosotros estamos trabajando, operando una máquina agrícola, tenemos que ver que el escape, no esté aventando humo negro, que no se vea humo que sale de ahí, eso quiere decir que se va trabajando a un buen paso, y el motor no se va forzando, y además, va haciendo un buen trabajo. Vamos a ver cómo funciona el, 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 este, el implemento, con el que estamos levantando la factura, y estamos picándola, y echándola arriba del remolque al mismo tiempo. Aquí, también está, con cuenta de gente, y de experiencia, de la gente del carro, La gente del carro, pero podemos, eh, es, es, es el que esto, eh, es el que nos detiene, o, con el que está, o 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 con el que está. de la gente el aire se llevaría a la pastura lo que ponga la pastura que es la hoja de la alfaca que se le cumple la hoja de la alfaca prácticamente desde el aire no puede incluir la pastura de la mejor calidad y bueno, aquí ven que ahorrando un montón de tiempo, dinero y esfuerzos, desde luego como una medida de seguridad cuando vas a dar vuelta con un incremento que trae la toma de fuerza o que es operado por la toma de fuerza debes de tener cuidado de que cuando las vueltas son muy quebradas no lo traigas no traigas achumada la palanca porque son riesgos de romper de romper las crucetas muchos lo hacen yo prefiero no porque se lleva a romper una cruceta primero pierde el tiempo en lo que la reparo y ojalá y que las puertas se encontraran aquí cerca hay que ir a la ciudad donde están las repaccionarias es pérdida de tiempo, es dinero y es estar haciendo las reparaciones sin necesidad por la flojera de no quitar precisamente la toma la toma de fuerza para que no esté accionada ya dando la vuelta y que se empezó a emparejar la toma entonces empezar a a volver a accionarla como es este caso pues bien habiendo terminado pues bien habiendo terminado la jornada de trabajo nos preparamos para hacer el traslado de la maquinaria con los implementos y vamos a cerrar el implemento porque no podemos trasladarlo por los caminos así de abierto vamos a cerrarlo para hacerlo más angosto y poder transitar el camino para eso acomodamos una tranca una piedra un taquete en la parte en la en la rueda derecha en la parte trasera y después destrabamos destrabamos el implemento para que se cierre en algunos casos alguna maquinaria trae trae un gato un gato hidráulico y se hace de esa forma pero aquí lo hacemos con manual listo ahí vamos a hacer la vamos a hacer la maquinaria ahí se va cerrando ahí se va cerrando como ven ahí está va cerrado y lo que vamos a hacer ahora es subir el implemento a su bien ahí lo subimos hasta para que no vaya a copetear en el camino en esto para trasladar bien acabamos de llegar donde vamos a hacer la descarga no la vamos a hacer manual porque hicimos este remolque lo hicimos aquí en este con los materiales que teníamos a la mano y algunos en el fierro usado los ejes los conseguimos también en la recicladora y bueno nos conseguimos también un cilindro un cilindro hidráulico un gato hidráulico dicho de otra manera y los soldamos ahí para poder descargar vamos a ver la forma de descargar con esto nos ahorramos mucho dinero en mano de obra para descargar y ese cilindro lo conseguimos en una chatarrera donde deshuezan este maquinaria pesada entonces nos funcionó muy bien y nos ahorramos desde luego dinero para nos ahorramos dinero este para la descarga ahí está